Sí señor, estamos con el defensor Guillermo Ortiz. Bueno, felicitaciones por el triunfo. En el final se terminó dando, ¿se sufrió más de la cuenta para cortar la racha? Sí, más que nada en el segundo tiempo a lo de apenas 10 minutos. Sabíamos que se iban a venir y bueno, encontraron ese gol. Arriesgaron un poco más, apenas pusieron otro delantero. Pero estábamos confiados que íbamos a hacer un buen partido y no podíamos bajar de lo que veníamos haciendo en la sudamericana. Por suerte ganamos, nos acomodamos, pero esto es largo. Lavallén recién decía que sirve también para trabajar tranquilos. ¿Ustedes cómo venían trabajando? Porque si bien no se daban los resultados, había charlas con Lavallén, se hablaba un poco del futuro del entrenador. Es como te decía recién, por ahí pegan el palo y entra, y por ahí pegan el palo y sale. Antes nos alcanzaba con un gol, ahora nos alcanzan con dos, luchando. Sabemos los que estamos ahí abajo, tenemos que dar batalla, porque es difícil. Pero bueno, logramos conseguir un gran triunfo, que es importante. Debe ser difícil la situación de un día ponerte el chip para clasificarte a los cuatro mejores de sudamericana, como les pasó, y al otro día decir, bueno, si pierdo puedo verme en la zona roja. Sí, nos pasó el partido anterior con Argentino, que habíamos pasado a cuarto, y después nos tocó con Patronato. Si bien no estuvimos finos en el arco, no fue la intensidad que buscábamos. Hoy pasamos a Semi, el partido este era clave, y bueno, por suerte lo sacamos adelante. Termina siendo una semana perfecta, ¿no? Sí, bueno, pero es largo todavía, estamos en las tres competencias. Ahora tenemos el sábado, entre semana, Copa Argentina, y bueno, seguimos con esta ilusión. Se le vienen de aquí en adelante ocho partidos en treinta y pico de días. ¿Cuánto sirve arrancar con esa clasificación y este triunfo, aunque sea agónico, con tres puntos en casa? No, muy bien, porque venimos trabajando, hicimos una buena pretemporada. Si bien no terminamos el año pasado con buenos resultados, este torneo la verdad que arrancamos muy, muy bien. Y bueno, esperemos seguir así y que haya un gran grupo en este equipo. Felicitaciones. Muchas gracias. Pasado, Guillermo Ortiz.